Bienvenido como siempre a una edición más de tu programa, la Red Deportiva a través de la Red Terrorismo y arrancamos con los pronósticos de la jornada número 17. No sin antes escuchar esta noticia que es muy importante para ti. Y sabiendo que los partidos de la Champions League se acercan, no desaproveches la oportunidad de apostar gratis a estos partidos con la aplicación de Bebsin. Si llegas a ser bueno prediciendo resultados, podrás entrar a la página de Bebsin.net y canjear premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Solo debes descargar la AP para empezar a apostar y ganar. Todos los días hay nuevos ganadores. Tú podrías ser el próximo. Te dejo el link en la descripción de este video. Y así arrancamos el viernes 9 de la noche por Televisión Azteca. Los tiburones reciben a las águilas de la América, que deben de ganar este partido sin ninguna dificultad, porque no hay de otra. Si no gana el América, se tiene que dar un balazo. Así es que hoy estoy con el América, que debe ganar sin ni más ni menos este partido fácilmente. Luego tenemos al Cruz Azul, sábado 5 de la tarde, por Televisa, recibiendo al Monarcas Morelia. Un Cruz Azul que ya demostró que sí va a dar lata en la lijilla. Hoy estoy con el Cruz Azul ganando a las Monarcas, porque el Cruz Azul quiere el campeonato de esta temporada. Se ve fuerte ahora sí el Cruz Azul. Así es que Cruz Azul y más ni menos 5 de la tarde, por Televisa. Luego tenemos al León. León, superlíder, sábado 7 de la noche, por Fox, pero recibe al hermanito. ¿Qué van a hacer? Porque para posicionar en la tabla al León ya no pasa nada, pero al Pachuca, para mejorar, tendría que ganar. Yo creo que van a empatar, yo creo que va a ser un empate pactado entre el León y Pachuca, va a ser al empate entre los hermanos. Luego tenemos al Tigres que recibe a las Chivas, sábado 7 de la noche, por Easy. El Tigres que va a venir cansadón de jugar, obviamente, la Champions. Y las Chivas que vienen de ganar, ni más ni menos que a León. Yo voy con el empate, porque Tigres yo creo que va a usar cuadro alternativo para enfrentar a las Chivas. Y las Chivas suelen jugarle bien al Tigres. Luego tenemos al Necaxa, sábado 9 de la noche, por Televisa, que va a mejorar su posición en la tabla seguramente, ganándole al equipo de Querétaro, porque el Necaxa en su casa va a electrocutar a los gallos del Querétaro de una manera sencilla y fácil. Así que ahí estoy con el equipo de Necaxa, con los rayos que deben de ganar este partido para entrar fuerza a la liguilla. Luego tenemos un partido para definir quién entra a la liguilla, sábado 9 de la noche, por Fox, un solo lugar queda. ¿Va a ser Tijuana o va a ser Puebla? ¿Quién te gusta a ti? Pues a mí me gusta el Tijuana que está en su casa para que califique ganándole al equipo de Puebla. Pero puede haber sorpresa. Me voy con el Cholos. Luego tenemos al Toluca, que ya prácticamente ya no tiene nada que hacer más que ganar el partido, el domingo 12 del día por Televisión Azteca, porque ya ninguno de los dos califica. Ni Toluca ni Lobos. Así que hoy estoy con el Toluca, que debe de ganarle a los Lobos, que vienen de ser goleados, ni más ni menos. Así es que por el equipo de Cruz Azul. Luego tenemos al Atlas, domingo 4 de la tarde por Televisa, recibiendo ni más ni menos. Y es por Tele Azteca, perdón. Bueno, por Televisión Azteca. 4 de la tarde, recibiendo al Monterrey. Váyase usted con el equipo de Monterrey, porque el Monterrey debe de ganar este partido. Luego tenemos el domingo 6 de la tarde, por Televisión Azteca, Santos recibiendo a los Pumas. Váyase usted con el equipo de Santos, porque Santos debe terminar ganando en su casa en este fin de temporada. Ya nada más es un partido sin ninguna trascendencia. Muchísimas gracias a todos y ya saben, deja tus pronósticos, porque arranca la liguilla y vendrán las sorpresas del torneo para los que hayan ubicándose bien en esta jornada. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien.